¿Cómo están ustedes? No hay problema, no hay problema. Cuenta con esto. Cuenta con la mano. Bien, 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 bien. Salimán, ¿dónde están? Vamos, Mr. G, Salimán, tú y yo. ¿Verdad? ¿Vamos arriba? ¿Verdad, azul? Ok. Dame el azul aquí. Aquí es, mi padre. ¿Dónde está el baile? ¿Un más, señor? Ok. ¿Un más de la guay? Venga, doctor. Sí, mi muchachos. ¿A dónde está? ¿Están los reyes? Iván, aquí está el pintor. ¿Eh? ¿Qué? 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 De mejor lugar. ¿Qué? 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 No, 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 no Esta es una pintura que se va a decir que es una lluvia y una vaina. Es una pintura buena. Doctor, me la puedo ganar, me puedo ganar la vida, ¿verdad que sí? Doctor, buen día. Estamos viendo que usted está haciendo esta operativa en diferentes canchas con los diferentes muchachos del deporte. ¿Cómo va hasta el momento usted de cerca ha visto la situación deportiva en la ciudad de La Romana? Mira, a mí me da mucha pena ver que los muchachos quieren practicar el deporte, que los muchachos quieren hacer cosas buenas, pero no reciben el apoyo. Ese es el problema de los muchachos ahora mismo, no reciben el apoyo. Nosotros vinimos aquí, vimos las condiciones que se encuentra la cancha y nosotros dijimos, bueno, aquí yo no puedo venir a prometer, aquí yo tengo que venir a resolver a los muchachos para que los muchachos jueguen. Y hoy se lo estamos pintando, vamos a limpiar todo, todo lo que está aquí. Vamos a hacer también el asunto de los baños, ¿verdad? Hay unos bañitos que están en malas condiciones. Vamos a hacerlo también y le vamos a preparar un torneito para el fin de semana. Le vamos a conseguir la medalla y la coste de la senadora. Esto es, esto es como decimos, para ser honestos en campaña. Llega Iván Silva a la senaduría. ¿Qué ve Iván Silva que necesita este club al momento de ser senador? Mira, nosotros vamos a hacer una promesa de echarle el club a los muchachos para que puedan jugar. Vamos a echarle el club a los muchachos. Estos muchachos se merecen eso. Tienen un equipo bueno, están motivados y nosotros tenemos un compromiso con la juventud y tenemos un compromiso con el deporte. Bien, 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 bien. Un compromiso con el día. Sí, el día. La palabra de agradecimiento. El día, el día. Vamos. Nada, ya el doctor le ha dicho todo, darle las gracias por esta iniciativa, por ayudarnos aquí a los muchachos, no tan solo a la juventud de Villapérez, sino a las romanas que vienen y se dan cita, ya que es un club que atrae mucho y nada, agradecido por la oportunidad y vamos para adelante. Bien, 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 bien. Doctor, quedan 34 días para que celebremos las elecciones y que definitivamente el PDD se vaya. Ahí vimos el doctor Iván Silva que vino aquí a esta cancha a pintarla. De igual manera lo hizo allá en la cancha de San Carlos. Aquí vemos ya a los muchachos trabajando en su cancha, la cancha de Villapérez. El doctor Iván Silva, candidato a diputado por el partido revolucionario moderno, ha prometido que de ser senador hará la diligencia pertinente para venir a hacerle el techado a su cancha. Qué interesante, ojalá y esta cancha algún día esté techada porque se merecen los muchachos de este sector, un sector muy laborioso, un sector fajador que ha venido trabajando el deporte en la ciudad de la Romana. Esta cancha tiene bastante tiempo y los muchachos se han ocupado de que esta cancha se mantenga. Así que aquí vemos ya donde se comenzó a pintar la parte de aquí, la parte del piso. Y de verdad, qué interesante es ver esta cancha allá pintada. Creemos que los muchachos de aquí, del sector de Villapérez merecen no solamente esta pintura sino el techado. Al parecer ha sido huérfana de lo que son nuestras autoridades deportivas. Nosotros continuamos.